En las industrias, nueva en las industrias, nueva en las industrias Cuando vino la miseria, los echaron, les dijeron que no vuelvan más Los obreros, los enfermeros, se escondieron, me lloraron por esta ciudad Las industrias, muevan las industrias Las industrias, muevan las industrias Porque hay lugar en la gran máquina, todo es oscura Si acá tuvo un poco la cabeza, nadie me descubrirá Yo recuerdo que los ceros empobaban y chocaban en el patio del escuad De nuestro propio corazón Y me arrastró por el humedo cemento Y en mi cabeza se repiten filamentos De cuando vino la miseria, los echaron y dijeron Que no vuelvan más Que no vuelvan más Que no vuelvan más Las industrias, muevan las industrias Las industrias, muevan las industrias Las industrias Las industrias, muevan las industrias Las industrias, muevan las industrias